La etapa de Dora la Exploradora es prácticamente la que me encuentro yo en estos momentos y más ahorita con este cabello como se me peinó. Donde mi cabello me llega cubriendo a la altura de las orejas o me llega aproximadamente a la altura de la mandíbula. Y en este punto en el que me encuentro ya tienes tu cabello medianamente largo. Pero si algo se nos comienza a complicar en este punto es saber cómo peinarlo. Pero aquí te van tres peinados que sin duda alguna te van a ayudar muchísimo para esta etapa de Dora la Exploradora. Peinado número uno, el peinado hacia atrás. Este es el peinado típico donde llevas todo tu cabello peinado hacia atrás. Lo peinas con cera, con gel, con espuma para peinar. Será un peinado sencillo y fácil de llevar y que te sacará de muchos apuros en los momentos que no sepas cómo peinar tu cabello o que sientas que tu cabello está incontrolable, que no se puede peinar fácil. De hecho, este peinado para atrás lo puedo considerar como el peinado por excelencia para todas las etapas del cabello en proceso de crecimiento. Peinado número dos, el peinado helado. Este es uno de mis peinados favoritos cuando el cabello ya comienza a verse un poco más largo. Ya queda mucho estilo y elegancia si se lleva un buen corte de cabello. Lo puedes peinar con alguna crema para cabello o también algún aceite o serum para el cabello. Y peinado número tres, también este es uno de mis favoritos para esta etapa. Un poco, un poco, pero es de mis favoritos en todas las etapas. Es el peinado del librito. Aunque será un peinado que estará el cabello un poco más largo de lo recomendado para el peinado del librito, aún podrás llevar este peinado sin que se vea tan mal porque el cabello no está tan largo, por lo que aún pudieras llevar el peinado del librito aún en la etapa de Dora la Exploradora y se seguirá viendo bien. Y pues bueno muchachón, estos fueron los tres peinados que quería traerte a ti por si estás pasando por la misma etapa que yo de Dora la Exploradora en la que no sabes cómo peinarte, cómo se te va a ver el cabello bien. Estos tres peinados quedan para prácticamente todo tipo de rostro, quedan para casi todo tipo de cabello y queda para esta etapa tan complicada. Ya sabes muchachón, que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok que por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a servir, además de las redes sociales de mi marca El Muchachón, TikTok e Instagram, síguelas en este momento. Y ya sabes que si estás dejando crecer tu cabello y quieres cuidarlo mucho más, el shampoo El Muchachón es un shampoo que te va a ayudar a fortalecerlo, a que no se te caiga tanto el cabello, a que te crezca mucho mejor, pero sobre todo a darle hidratación y suavidad a tu cabello. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y recuerda que si tienes tu shampoo y haces tu reseña de El Shampoo, El Muchachón, podrías ganarte un shampoo y además también ser el primer muchachón en tener su acondicionador. Yo completamente gratis. Si eres el ganador, te lo voy a enviar hasta la puerta de tu casa. No olvides suscribirte. Acá abajo el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Y dale like a este video para yo saber que te gustan los videos de peinados para todas las etapas que estamos pasando en el proceso de crecimiento. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos tres fue tu peinado favorito. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Lot! J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video.